Shakira piensa en el retiro. Shakira está pasando por una de las mejores etapas de su vida, debido a que la cantante disfruta al máximo la familia que formó con Gerard Piqué. Sin embargo, parece que la cantante ya fijó sus prioridades y reveló que se dedicará solo a su pareja e hijos. Y es que la colombiana de 37 años confesó que ahora que está esperando a su segundo bebé, decidió bajar el ritmo de trabajo y dedicarse más a la vida familiar, además de que quiere prepararse para la próxima llegada de su pequeño. En este momento, lo que más ilusión me hace es producir un álbum en español. Ahora estoy dedicada a mi pancita y a mi familia, agregó la colombiana. Shakira, quien presumió hace unos días su embarazo en Barcelona, indicó que no se retirará por completo, pero que buscará crear un balance entre su vida profesional y su familia, lo cual es muy importante para ella. Antes podía estar a las 4 de la mañana en el estudio de grabación y yo ya no tengo ese lujo, ese privilegio, porque mi familia me necesita. Creo que he aprendido a ser mucho más concreta, a dar menos vueltas a las cosas y llegar más rápido al grano. Detalló que es una madre muy dedicada y responsable. Me encanta leerle a mi hijo y lo hago desde pocos días antes de nacer. Mi mamá era también como yo, se sentaba conmigo a enseñarme y yo disfruto también mucho ahora ese aspecto con la relación madre e hijo.